¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? ¿Qué es el director general de la Primera División? Sí, en el momento en que tenemos que elegir un técnico empezamos a ver las distintas posibilidades. Siempre hubo dos posibles técnicos en los cuales evaluamos uno al otro. Y bueno, yo creo que Luka reunió las condiciones que necesitaba en este momento de este plantel por el momento del club. Porque muchos le han preguntado cuál es la dificultad de conocer eso, o que esos mismos jugadores que hoy va a tener él como técnico van a ser jugadores de él, que fueron compañeros en algún momento. Yo pasé por ese momento y al contrario, yo creo que es una ventaja porque los conoce, porque sabe virtudes como defectos, porque saben lo que quieren, saben lo que sienten, han compartido cosas y él sabe muy bien que hoy está de otro lugar. Hoy es el de compañero pasó a ser el técnico, hubo un espacio importante de seis meses y por eso yo creo que eso no le va a pesar al contrario, va a ser de ayuda. Y bueno, en el momento de la elección yo tomé en consideración como otras cosas, pero esta lo tomé como un punto a favor de él. Lo que él hoy no puede o la gente lo que él no sabe de Luka es cómo va a jugar lo que quiere porque no dirigió todavía, pero sabe muy bien el pensamiento. Yo particularmente sé muy bien el pensamiento de él, sé las ganas que tiene, sé... Bueno, como todos ustedes saben lo que significa Newell para Luka. Así que es una gran responsabilidad, es un honor también como lo dijo él. Así que yo no tengo dudas sobre eso, al contrario. Cuando tuve la primera charla, tuvimos tres charlas, pero la primera lo vi una persona convencida de lo que quería, que no miraba simplemente ahí a corto plazo. Bueno, después los resultados en el fútbol muchas veces determinan muchas cosas, pero yo lo veo con muchas ganas y eso también es importante cuando vos tenés que elegir un técnico. La primera charla que tuvimos era la conformación del equipo que en este momento tiene Newells, los jugadores que él iba a necesitar como posible refuerzo y aquellos que no iban a tener en cuenta. Siempre coincidimos que tienen que hacer refuerzos y no simplemente incorporaciones. No es simple, no es fácil, pero bueno, también tener en cuenta una posible venta, porque en el fútbol argentino llegan ofrecimientos y a veces no podés renunciar a eso. Tenemos la posibilidad de tres refuerzos y entonces eso sí lo hablamos con él. Después empiezan a surgir nombres, posiciones y a partir de ahí hacemos un análisis que yo creo que lo más importante es que él esté convencido del jugador y después la opinión mía o la de los dirigentes es si hay cuatro o cinco jugadores en esa posición, bueno, determinar cuál es lo mejor también para el club, porque a veces también eso es importante. Sí, sí, a ver, Luca como técnico hoy, más allá que conoce a su gran mayoría, va a descubrir algunos chicos nuevos y eso, bueno, le va a llevar un poco más de tiempo que a los que ya conoce. Yo creo que lo más importante en estos momentos es, a medida que van pasando los días, es volcarle la idea que tiene a estos jugadores, idea que tienen que compartir y que van a compartir, porque saben, ya saben también cómo piensa el jugador de Neubel, que hoy actual está en el plantel. Después a medida de eso tiene que ir convenciéndolo de una idea, porque cuál es lo importante para un técnico es tener una idea y después poder trasladarla al grupo. Si vos tenés una idea y no le llegás, y en eso yo estoy convencido que Luca lo va a hacer el primer momento, el primer día. Lo que me corresponde a mí es estar cerca de Lucas, es ver la necesidad que tiene el plantel, de ser ese nexo entre los dirigentes y jugadores y técnicos y cuerpo técnico, en estar cerca, bueno, si hay alguna duda tratar de poder ayudar y sacarla rápido para que ellos tengan, los jugadores tienen que pensar en jugar, el técnico en armar el mejor equipo y nosotros le tenemos que dar el elemento para que él pueda armar el mejor equipo. Esta es la ideal, después viene lo que es la parte física con su profe, con su cuerpo técnico y bueno, a medida que empiecen los entrenamientos van a venir los amistosos y bueno, como nos debe pasar a todos, queremos que esto empiece lo antes posible como para ver algunas cosas que ya Luca tiene en la cabeza. Es un proyecto, me parece, más integral que simplemente decir, a ver, vamos a tener un buen equipo en primera. Yo creo que hoy ya en Newells, o creo que en pocos meses va a poder tener, ya lo tiene, pero lo va a complementar con otras cosas, el tema del hotel, el tema de canchas. Yo creo que ver lo que tiene Newells como infraestructura es muy importante y eso es algo que nosotros tenemos que valorar, o mejor dicho, los chicos también tienen que valorar. Estar en un lugar que no todos los clubes te dan esa opción y bueno, el chico hoy que está en Newells sabe que, bueno, para estar en ese lugar tiene que dar mucho y mucho por el club. Y bueno, después el club le da a disposición o le pone a disposición otras cosas, buenas canchas, buenos técnicos, la posibilidad que te va a hacer un club que va a apuntar a los jóvenes, infraestructura y bueno, después todo eso va legado o va junto de la mano con tener un gran plantel en primera y poder obtener resultados ahí. La realidad es que yo tengo bien en claro cuál va a ser mi función, que eso es muy importante también para mí. Sé que en el momento en que tuvimos la primera charla me gustó la idea, me gustó el tener un proyecto, el querer hacer algo distinto, yo no sé si después vamos a hacer algo muy distinto, pero sí tener una meta, una idea y llevarla a cabo. Yo lo de editor técnico no es hoy algo que me afecta, sí que lo hice y me gusta, pero hoy estoy abocado a esto, no pienso en esto y bueno, la sensación es muy linda, eso es normal, porque volver a este lugar, más allá que como dije antes nunca me había ido, pero sí estar adentro, poder, qué sé yo, hacer cosas, ayudar, me parece que eso es lo que quiere uno que está identificado con un club, más allá que uno cuando está afuera siempre participa, pero no de manera activa tal vez. Y bueno, tratar de ayudar y bueno, esto va a ser, son todas palabras las que digo hoy, que después espero que sean realidades en algún momento. Sí, yo creo que eso habla bien también, a ver, de la dirigencia en este tema, porque bueno, reconoció algo que en algún momento después, nosotros en esos dos años y tres meses, hemos logrado algo bueno, en algunos momentos no nos salieron las cosas, Lucas ha jugado bien, tuvo sus momentos malos, salió campeón, tuvo un momento de crisis, pero siempre pensando en algo en común, que es este club. Yo creo que eso es lo que nos identifica, estoy hablando de dos personas, pero hay muchísimas más que hoy están dentro de este plantel mismo, y hay gente afuera que también quisiera estar acá y tal vez no tiene lugar, y bueno, para mí por eso es una gran responsabilidad, es un lugar muy importante, y bueno, como tal lo tomo de esa manera y bueno, espero que las cosas salgan bien para Newell's, para mí, para ustedes, porque queremos eso en común, ¿no?